Música ¿Te gustaría tener una buena salud bucodental? ¿Dejar de tener esta sonrisa y tener una más bonita y más saludable? Pues sigue las instrucciones y medidas que nos da el Consejo General de Dentistas de España Primero por delante, luego por dentro Frotar primero hacia los lados y luego de arriba para abajo también Luego en círculos y todo Y estas partes sobre todo Pues primero de forma circular a los incisivos y a los colmillos Luego por los lados a los molares y premolares y luego por arriba y por dentro Yo los lavaría así, ¿no? Así, así, así Vale Sí, de arriba abajo, delante atrás, de arriba abajo, por delante Y aquí hay que estar papapapapapapapapapa Y es de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo Luego, por la parte de dentro Sí Sería igual, como que cuando tú estás peinando así Y de por delante, así de izquierda a derecha Porque aquí, aquí es donde se queda alzar Lo que dicen los dentistas Pero lo demás es como peinado los lentes Papapapapa, así, así, así Estupendo ¿Ustedes saben lavar los dientes? Más o menos Bueno, pues a ver si les apetece, haganme una demostración. Oye, 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 ¿esto qué es? ¡Oh, no! ¡No, no! Claro, aquí, claro. O sea, esto, esto de arriba a abajo, 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 aquí la frotación, lo que se puede, tal, en plano, aquí y por el reverso, de la misma manera, pasarlo por el reverso y procurando ver que en las sentiduras de las encías también pasa el cepillo. Esto se hace dos o tres minutos. Hay que hacerme una demostración y ahora os cuento, a ver, a ver cómo va. Los dientes de arriba se cepillan para abajo, los dientes de abajo se cepillan para arriba y las muelas hacia atrás. Oye, un aplauso, ¿eh? El que no se limpian los dientes y el que sí se los ha lavado. ¡Suscríbete al canal!